Nelson Sánchez, profesional del derecho, opina que si bien el triunfo de Guillermo Lazo se recibió de buena manera, los panoramas que se han vivido en la Asamblea Nacional con respecto a las diferentes rupturas de las alianzas políticas perjudican de alguna manera a las iniciativas que tenían los empresarios. Creo que efectivamente sí hay una incertidumbre que se genera a partir de esta ruptura de esta alianza. Teníamos un camino que parecía atrasado, parecía que el social al cristianismo y con Lazo iban a tener una alianza fuerte. Entonces, por ejemplo, el tema del extractivismo es un tema, por ejemplo, que Pachacútic no lo quiere permitir. No sabemos bien por dónde vamos. El tema ideológico claramente ha quedado de lado. Una de las figuras importantes que estaba proyectándose para ser presidente de la Asamblea era un empresario, que fue presidente del Comité Empresarial hace algunos años. Pero esperamos, esperamos que los criterios vayan en beneficio del país y vayan en el camino de que se cumplan con los objetivos planteados. Por otro lado, Patricio Coronel se refiere a las diferentes opiniones que desató esta ruptura entre Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, en este caso por las posibles componendas entre las organizaciones políticas. Hay mucha gente que dice, bueno, Guillermo Lazo no cumplió el pacto con Social Cristiano, ¿y ahora qué garantía nos da? Y no cumplió esto que dijo, y no cumplió lo otro. Pero no ha roto con la gente. Y con el principal mérito de su campaña, que es simplemente jamás, nunca pactar con el Correa. Muy posiblemente esta asamblea no llegue a consolidarse, o si se une, dure poco, y que regresemos a una asamblea de componentes de mayorías móviles, ojalá que no, de hombres del maletín. Nelson Sánchez afirma que se tienen ciertas ofertas positivas, teniendo en cuenta de que Guillermo Lazo viene del sector comercial bancario, además de la generación de fuentes de empleo. Efectivamente creo que el presidente lo ha dicho, y ese es el modelo que ha ganado, ¿no? El que tiene que liderar el crecimiento productivo es el sector privado. Veníamos de un proyecto político que más bien decía lo contrario, ¿no? Todo depende, y es muy importante, la reacción que tenga el presidente desde el primer proceso, en este primer camino. El rato, si logramos cumplir esa meta que tiene el presidente electo, y logramos vacunarnos, sea donde sea, es una muy buena idea al parecer, al menos en papel el tema de irnos a los centros de elección, nos podemos vacunar todos, creo que ahí vamos a tener la tranquilidad de empezar al siguiente paso y empezar a caminar. Los profesionales del derecho aconsejan no darnos por vencidos con respecto a lo que está pasando en el ámbito político, además de apoyarnos como ecuatorianos y los cambios que vienen en el próximo gobierno. Para Marca TV, yo Ana Merina.